Episodio 4. ¿Y cómo les fue con lo del diagnóstico? Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En el episodio anterior, el equipo de la Fundación Arcángeles le mostró al señor alcalde don Primitivo y al señor secretario don Bonifacio los pasos necesarios para realizar el proceso de diagnóstico de la conformación, funcionamiento y gestión de su comité territorial de discapacidad. Comenzaron explicando la aplicación del instrumento y brindando contexto a la asistencia técnica para la aplicación del instrumento de diagnóstico. Una vez la sesión comenzó, se le solicitó la documentación para verificar que las respuestas que se daban estuvieran basadas en hechos comprobables, por lo que se analizó la información contenida en tales documentos. Finalmente, antes de dar por terminada la sesión, Peregrina y Mauricio les dieron la retroalimentación necesaria, señalándoles las fortalezas y las oportunidades de mejora que su comité presentaba. Este ejercicio exigió mucha energía y concentración de todos los participantes, pero los dejó muy satisfechos. Al final de sus jornadas, el secretario y el alcalde se encuentran reunidos compartiendo un momento de relajación con su amigo el viejo iluminado, en la tienda Las Monitas, lugar obligado para celebraciones y lamentos en el municipio de Los Bananos. No joda, ¿dos horas y media de preguntas? Así como lo oye. El señor alcalde se quería volar antes, pero no lo dejaron. Es que esa gente de Los Arcángeles es bien intensa. No, Bonifacio, ningún volarme. Simplemente quería optimizar el uso del tiempo para mayor eficiencia de mis labores como máxima autoridad del municipio de Los Bananos. Usted más que nadie sabe que en mi alcaldía somos gente seria y respetuosa de las normatividades. Tiene razón, alcalde. Mejor dicho, le dañaron la fuga. Totalmente. Y ni mirar el WhatsApp dejaron en todo ese rato. Pero valió la pena. Demasiado. Verdad de Dios. Y eso, ¿qué tanto aprendieron? El grupo de amigos continuó hablando sobre las ventajas que les había brindado realizar un diagnóstico basado en el cumplimiento de la normatividad vigente. Por ejemplo, aprendieron que el diagnóstico es un instrumento cuyo objetivo es identificar la situación inicial desde la que se comienza a trabajar y que establece el nivel de avance de la conformación, funcionamiento y gestión del Comité Territorial de Discapacidad, según la normatividad vigente. Igualmente, el instrumento de diagnóstico determina la existencia en el territorio de una instancia de participación formal para las personas con discapacidad y sus familias o cuidadores. Y reconoce el estado del proceso de la política pública de discapacidad en el territorio. Todo esto también de acuerdo con la normatividad vigente. Además, permite identificar el grado de la participación de las personas con discapacidad y sus familias o cuidadores en el Comité Territorial de Discapacidad, como instancia de participación creada por una ley de la República. ¡Qué bueno todo eso que me cuentan! Pero me imagino que no todo estaría perfecto como ustedes lo tenían. Mejor dicho, ¿qué embarradas encontraron ellos? O sea, ¿qué tienen que mejorar? Pues, primero nos dimos cuenta de que no había suficientes procesos democráticos y participativos para la elección de representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad. ¿Que había representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad que excedían los cuatro años en su rol? ¿Y que se estaba dando una elección de representantes de sociedad civil para categorías de discapacidad que no se encuentran contempladas por la normatividad? ¿O representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad que no tienen la discapacidad que representan? Y la verdad, tampoco es que tuviéramos muy claros los objetivos del Comité de Discapacidad. ¡Sobre todo usted, Bonifacio! ¡Qué pena! Sí, señor, pero recuerde que usted es el presidente del Comité de Discapacidad y, como tal, debe liderar su conformación y funcionamiento. El alcalde aparece ruborizado. Y déjenme adivinar, ¿hacer sesiones del Comité de Discapacidad sin que la presida nuestro excelentísimo alcalde municipal? ¿No es así? O su delegado, por escrito. El alcalde hace silencio bajando la cabeza. Y en general yo sé que siempre ha habido baja participación de los secretarios de despacho o de los directores de entidades que conforman el gobierno territorial en las sesiones del Comité de Discapacidad. Sí, señor, pero es que… no pasa nada. Bonifacio, vamos es a trabajar para mejorar y miremos pa'lante. Lo importante es que le quedó claro que hay cosas por mejorar. Con esto del diagnóstico van ahora a trabajar para que este Comité Territorial de Discapacidad quede al pelo. Sí, señor. ¿Vieron? Es que así, clarito, sí nos entendemos. No te pierdas nuestro próximo episodio. Y recuerda que el diagnóstico es un instrumento cuyo objetivo es identificar la situación inicial desde la que se comienza a trabajar y que establece el nivel de avance de la conformación, funcionamiento y gestión del Comité Territorial de Discapacidad, según la normatividad vigente. Porque así, clarito, sí nos entendemos. ¿Qué es laибolía? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.